...a la primera dama, a sus hijas Iyari y Naira, a los ministros de Estado y a sus familias acompañarnos a hacer un recorrido de la acción cívica hoy. Pues bien, entonces concluido esta sencilla ceremonia aquí en la sede del IPD del Instituto Peruano del Deporte en San Juan del Urigancho, el jefe de Estado de manera conjunta con los ministros, todos ellos en su totalidad los ministros del gabinete ministerial van a hacer un recorrido por este campo deportivo. Hay una serie de stands que se han habilitado precisamente con motivos navideños. Con el único propósito de divertir a los niños en este día importante, la celebración navideña y todos van a recibir un presente, los que se encuentran aquí ¡Feliz Navidad a todos los viejitos de ese país como yo! Y participar de una chocolatada. Vamos a gritar todos Feliz Navidad ya, a ver... ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Ay, los niños son lindos, mira! Hay que recordar que la estrategia de acción social con sostenibilidad para la implementación del Plan Nacional de Acción para la Infancia y Adolescencia 2012-2021 en la cuenca del río Napo, por ejemplo, de la región Loreto. Mediante esta estrategia se están acercando los servicios del Estado peruano a través de una plataforma fluvial a cargo de la Marina de Guerra del Perú y a 90 comunidades nativas de los distritos de Torres Causana, Napo y Mazán ubicado en la ribera del río Napo. Con ello, se ha permitido el acceso aproximadamente a 13.401 niños y adolescentes de estas comunidades indígenas a servicios de salud, educación, identidad, nutrición adecuada, asesoría legal y denuncia. También se ha constituido el Comité Local de Apoyo a la Implementación de la Estrategia de Acción Social del Distrito de Causana, liderada por el alcalde distrital y con el apoyo de los APUS de 23 comunidades indígenas. En fin, hay toda una tarea que viene desempeñando, desarrollando, desplegando el Ejecutivo a nivel nacional en beneficio de los niños. También debemos señalar la implementación del programa nacional LACHAY para el ejercicio de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situación de calle. A través de intervenciones que logran el convencimiento del retiro de las actividades en la calle de forma permanente y asegurándole la protección y sobre todo brindándole oportunidades para que cuenten con un futuro diferente y con expectativas que cubran sus propios proyectos de vida. Aquellos niños que deambulaban por la calle y sin mayor protección, pues este programa precisamente les brinda toda la seguridad necesaria. Este programa interviene básicamente en 22 ciudades, en Abancay, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Jaén, Chimbote, Chiclayo, Cusco, Huancayo, Huánuco, Ica, Chincha, Nazca, Iquitos, Lima, Guaral, Pucalpa, Puno, Juliaca, Suyana, Tacna y Trujillo. Y ampliará sus intervenciones, nos indican a ocho ciudades más, a Huanca, Velica, Pasco, Moquegua, Tumbes, Piura, Huaraz, Tarapoto y Puerto Maldonado hasta el 2014. Otro de los programas a propósito de los niños que implementa el gobierno es Jali Huarma. Este tiene el propósito básico de brindar un servicio, un alimento de calidad adecuado a los hábitos de consumo locales y además co-gestionado con la comunidad sostenible. El presidente de la república se dispone. Bueno, hay una cantidad de niños y padres de familia que procuran acercarse al presidente de la república y quien está ya desplazándose en el campo deportivo para recorrer cada uno de los stands que los diferentes programas y ministerios han ambientado precisamente con motivos navideños. En este recorrido acompañan al presidente de la república una serie de personajes de los niños. Junto al presidente de la república También están los ministros de estado en este recorrido. El señor presidente de la república está recorriendo, va a ser un recorrido por todo este espacio. Gracias a todos ustedes por estar acá, por venir, por participar. Realmente es una navidad diferente, es una realidad. Es inclusiva, todos estamos participando de esta navidad. La mayoría de los niños están recibiendo regalos, pelotas, juguetes, cosas que realmente nos hacen sentir que es una verdadera navidad y que todo el Perú es una gran familia. Ya lo saben. ¡Sí, hija! ¡Ay, Feliz Navidad! ¿Cuántos hijos tienes ahora? Hay que comprarte un televisor y ya son como 18 los que tienes ahí. Nicolás, te cuento algo, Nicolás. ¿Saben quiénes están acá? ¡Los hermanos Yaipén! ¡Ay, llegaron los hermanos Yaipén! ¡Empieza la fiesta! ¿Dónde están? Ya están llegando, están instalando sus cosas. En unos minutos vienen los hermanos Yaipén. ¡Ah! 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 ¡Feliz Navidad, chicas, maravillosas! Prosigue el presidente de la República en este recorrido por el campo deportivo del Instituto Peruano del Deporte aquí en San Juan de Lurigancho, específicamente en Chacaría de Otero, donde reiteramos una serie de programas de los ministerios que impulsan este apoyo a la niñez del país, pues han implementado y ambientado. Este hombre se ve fuerte, ¿no? El jefe de Estado también acompaña los tres reyes magos que han llegado a bordo de sus caballos y ha sido motivo de alegría y mucha emoción por parte de los niños. ¿Quieres regreso a la televisión? Hay que preguntarle al ministro de Cultura. ¿Me extrañan? ¿Me extrañan? Presidente de la República, de parte con los niños, pues recibe algunos pedidos. Me van a dar la pensión 65. Además le firma algunos recuerdos. ¡Regreso! En este compartir y además en esta celebración navideña que adelanta el Ejecutivo para los niños de San Juan de Lurigancho. Dame un beso, que me dure este lunes. Dame un beso que me dure este lunes. Apunta bien. Mientras el presidente de la República realiza este recorrido, pues vamos a indicarles que... ¡Otra vez, tranquilos! ...o reiterarles, tal como lo habíamos señalado, este programa Jali Warma, que les decíamos que básicamente tiene el propósito de brindar un servicio alimentario de calidad, adecuado además a los hábitos de consumos locales de cada una de nuestras zonas de nuestro país, cogestionando con la comunidad sostenible y saludable. ¡Tranquilas! Oye, sí, qué barbaridad. Te les cuento. Mi marido pensaba... Bueno, como es de su poder, además, al jefe de Estado, pues todos los niños, los padres de familia, tratan de acercarse a él. Para estrecharle la mano, para saludarle, en fin. Y a veces se hace un poco difícil avanzar. Y empezó a decir, Nicolása. Y nada, no escuchaba nada. Nicolása, después se vino hasta la puerta de la cocina. Nicolása. Hasta que llegó a mi lado y me dijo, Nicolása. Y yo le digo, viejo, baboso, así de hoy. Muy bien, el jefe de Estado... ...ha hecho un corto recorrido entonces aquí por el campo deportivo... ¿Qué pasó? ...de Chacaría de Otero, en San Juan, de Luriganch. ¿Ya llegaron? ¡Ay, se párame uno! En tanto, los niños están disfrutando de un show aquí en el campo deportivo. Muy bien, el presidente de la República ya se dispone a retirarse de... ...el motivo que hemos venido acá. ¿No creen que haya un problema ético? ¿Cómo le parece...? Oye... Un momentito, señora. Pediría que también me respeten a mí, estoy caminando. Estamos en medio. Simplemente para decirles una feliz Navidad. Creo que les agradezco a toda la prensa que hoy día venió. A cubrir. Les agradezco a todos, a toda la prensa que hoy día... ...RPP, Canal 2... Canal N. Canal N, Radio Nacional, TV Noticias, Canal 7, Canal 4, Willard. Les agradezco que hayan venido todos hoy día a unirse a esta fiesta navideña... ...y no estar buscando el morbo de las noticias. Creo que hoy día están demostrando responsabilidad... ...porque nadie me está haciendo preguntas que no tienen que ver con la Navidad. Yo les agradezco la responsabilidad que están tomando todos ustedes... ...de promover los valores en estas fechas navideñas... ...de que se respete la felicidad, el encuentro, la unión de la familia. Muchas gracias a todos ustedes. ¡No pasa Navidad! Muy bien, han sido las breves declaraciones del Presidente de la República... ...y al concluir esta ceremonia aquí... ...seguye declarando. Se ha perdido... ...pero ahí está, entonces no se ha perdido, ahí está... ...la que se ha perdido, la mamá. ¡Que dé la vuelta, que dé la vuelta! También el Presidente de la República de esta manera ha cumplido con esta celebración navideña... ...con los niños de San Juan de Lurigancho. Fin, ha sido una jornada alegre donde además han participado los ministros de Estado... ...todos en su conjunto y además destacar la presencia de la Primera Dama de la Nación... ...y en Heredia, junto con sus tres menores hijos en esta celebración... ...han querido participar con los niños de San Juan de Lurigancho. Retornamos a Estudios. Adelante ustedes. Se delevan muchísimas...